Un día lleno de alegría para todos los que nos están viendo. Estamos de aniversario y por eso estamos mostrando todas las cosas de la casa de Dios, aún los que trabajamos en ella. Hoy está conmigo mi asistente Juliet Neira, una gran compañera de batalla. Sí, gracias a Dios por ella porque me ha ayudado en medio de todas estas dificultades y de la pérdida de mi esposo. Ella estaba ahí ayudándome y me gusta mucho cuando me abraza y viene y me pregunta, ¿estás bien pastora? Gracias Juliet. Sí, gracias. Y aquí es donde nosotros trabajamos y hoy no hemos trabajado. Pero Dios ha sido bueno. Y Juliet está con nosotros hace cuánto? Hace ocho años y ingresé el 15 de febrero. Y es una cosa hermosa. Imagínense que nos conocimos con la mamá en el centro comercial y yo le pregunté, ¿de casualidad no sabes de alguien que quiera ser nuestro asistente? Y ella vino a la iglesia, trajo a su hija y desde ese momento empezó a ser nuestro asistente. Dios es maravilloso. Y de verdad que ha hecho Dios por ti en la iglesia. Sí, fue digamos lo que hablaba del empleo. Yo estaba trabajando en otro lado y llevábamos acá como dos semanas asistiendo. Y de verdad que Dios aparejó todo para que empezara a trabajar acá. En ese momento Dios empezó a restaurar, por decirlo así, la relación que yo tenía con él. Porque estaba un poquito alejado de él. Un poquito nomás. Realmente no había tenido una relación con Dios. Simplemente era de esas personas que asistía a la iglesia. De hecho antes estaba en el grupo de la iglesia que asistía. Estaba en el grupo de danza, pero realmente no tenía una relación con Dios. Y acá Dios empezó a restaurar mi relación con él. A mostrarse realmente, así como siempre lo digo, como esa historia de Dios, lo empezó a mostrar el Dios de la historia. Amén. Y tienes un versículo especial. Y tengo un versículo, Rema, que precisamente me dio en ese tiempo que dice, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me alegraré más bien de mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Dios ha hecho grandes cosas y seguirá haciendo cosas maravillosas. Queremos que seas parte de nuestra historia, de la historia del reino de Dios en la tierra. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos que tú nos ayudes en todo lo que Dios ha emprendido en este lugar. Y sabemos que Dios va a hacer grandes cosas con las personas que nos están viendo. Pero así como Julia fue restaurada, sabemos que van a llegar miles y miles de vidas. La semilla que se siembra se convierte en millones de semillas. Así que sigue caminando con el Señor. Y bástate con la gracia de Dios, porque Él se perfecciona en tu debilidad. Julia, ora por favor para las personas. Amén, Señor. Y oramos, Padre amado, Rey celestial, Señor. Para que sí, como en algún momento, tú me mostraste a mí, Señor, que con todos mis defectos, Señor, que con todos mis pecados, Señor, con todas mis iniquidades, Señor, aún así tú me amabas, Señor. Quería restaurarme, Señor. Hoy te pedimos que toques, Señor, aquellos corazones, Dios, que se creen, Señor, que no son merecedores y efectivamente no somos merecedores de tu gracia y de tu favor, Señor, pero tu amor cubre multitud de errores y de pecados, Dios. Y te pedimos que seas tú, Señor, llegándolos de tu amor, Señor, y restaurándolos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.